¿Qué es la organización de la organización? Que vengan visitantes de otros países a conocerlos. Que saliera a nuestra ciudad a nivel internacional, que se diera a conocer, y yo creo que es una inversión a largo plazo. Para el turismo que nos va a llegar, esperemos a partir de ahora, y que por lo menos cuando hablen de Ponferrada sepan situarlo. Todo lo que sea invertir cada futuro está muy bien, y yo creo que esto es una inversión cada futuro. Ahora tenemos que saber también las cuentas, como han salido, evidentemente, y ha sido muy positivo. Hemos tenido mucha gente de fuera, mucha gente que ha quedado gratamente sorprendida de la ciudad, gente de Bélgica, de Alemania, franceses, ingleses, americanos, y yo creo que es bastante interesante. Yo personalmente estoy muy emocionado, y me gusta. A mí me gustó y siempre ha apoyado la iniciativa del Mundial. La gente que a lo mejor tiene que desplazar de otra ciudad o de otro pueblo más cercano, quizás encontrasen algún problema, pero planificándolo con un poquito de tiempo, sin problema. Vamos a ver, estas actividades no se hacen solamente en Ponferrada. Hace poco hubo un Mundial en Brasil, y cuando hay un Mundial o unas Olimpiadas, evidentemente acarrea una serie de problemas. Y bueno, para ser la primera experiencia en Ponferrada a nivel internacional, me parece muy positivo en la organización y todo. ¿Ven y meando? He estado todo el Mundial. ¿Ven y meando desde el sofá por la tele? Todo el Mundial ven y meando. ¿Qué tal la organización? ¿Te pudiste mover bien por Ponferrada? No me moví. De Otero para arriba y de San Esteban para Otero. ¿Crees que la ciudad se verá beneficiada en un futuro gracias al Mundial? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. No tuve problema porque no saqué el coche. En cuanto a ir andando, pues no había ningún problema. Creo que en muchos puntos la gente sabía por dónde tenía que ir, pero bueno, yo qué sé. Yo en estos momentos tengo que decir que no tuve ningún problema para andar por los lugares. Fuimos verdaderamente una ciudad cosmopolita durante unos días. Fue una ventana abierta al exterior, al mundo, porque venían de todos los países. Entonces, eso es beneficioso. Ahora, creo, y por las imágenes que han dado de Ponferrada y El Bierzo, creo que tendremos bastantes visitantes, sobre todo al castillo, porque creo que han sido unas imágenes estupendas. Porque ha salido todo Ponferrada, todo bonito de Ponferrada, el castillo y todo. Ya no estaba aquí para el Mundial. Yo lo vi en la televisión en Francia, pero no estaba aquí. Muy bien, muy... Claro, la gente mira porque el Tour de France está muy importante también. Así que de España, que los ciclistas españoles son muy... Las ventas han disminuido bastante. Sí, comparado con otros fines de semana y entre semanas, sí que han disminuido. La organización no estuvo demasiado mal. Comparado con los otros tres días de ciclismo, considero que estuvo algo mejor organizado. Para mí ha sido excepcional, perfecta del todo. ¿Te pudiste mover bien? Sí, sí, perfectamente y andando. La ciudad es pequeña y hay que moverse andando. Veo que el ambiente que se nota es distinto al de otras veces. De la gente está más orgullosa de la ciudad, de que ve que puede haber posibilidades de que salga a la luz este nombre. Como es Ponferrada. Yo creo que bastante bien, que ha estado bastante organizado. Hombre, siempre hay lío con cosas así, pero vamos, generalmente creo que bien. Yo creo que, además, creo que Televisión ha hecho una realización muy buena, porque se han informado mucho, han dado mucha información. Las vistas eran espectaculares en algunos casos, o sea que yo creo que sí, que nos perjudicará por lo menos. Muy buena. ¿Se ha podido usted mover bien por Ponferrada? Sí, sí, no hubo mucho problema. ¿Es que la ciudad se verá beneficiada en el futuro? Creo que no, no tenemos mucho que ofrecer turísticamente. La organización ha sido modélica, no me extraña que en próximos acontecimientos internacionales reclamen a los organizadores de este acontecimiento para que les den detalles de lo bien que lo han hecho, ¿no? Yo todavía estoy frotándome los ojos para saber si es verdad lo que he visto, ¿no? Y lo que he visto es el acontecimiento y el espectáculo más importante, artistico-deportivo, que he vivido en Ponferrada. Y vamos a pasar, va a pasar muchos años, mucho tiempo sin que veamos algo parecido. Realmente se tiene que beneficiar tarde o temprano la gente, no solamente en España, en todo el mundo, hemos puesto Ponferrada en el mapa, ¿no? Es claro que se tiene que beneficiar. Tarde o temprano mucha gente que está en el último rincón del globo dirá, Vamos a pasar unos días a ese pueblo donde hemos visto ese acontecimiento, donde había 50 países representando a los esforzados del pedal, ¿no? Va a beneficiar, sin duda que va a beneficiar. Pues eso, habrá gente a lo mejor perjudicada, no te digo que no, pero en general creo que ha sido un beneficio para todos, en general para todos. Insisto, puede que haya algún comerciante, pues que no haya coincidido, porque no estaba en ruta, no lo sé. Uno va y se queja, depende de lo que le duele, ¿no? Pero en general, repito, yo creo que ha sido fantástico, ¿no? Y yo desde aquí quiero felicitar a los organizadores por lo bien que lo han hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!